En sesión ordinaria de Cabildo, en el municipio del Marqués, el ayuntamiento instaló el Consejo Municipal de Mejora Regulatoria. El alcalde, Enrique Vega Carril, le refirió que el funcionamiento del consejo va encaminado a facilitar las actividades de los sectores económicos y sociales. Por su parte, Luis Antonio Rangel Méndez, quien es titular de la Secretaría de Planación y Participación Ciudadana, señaló que se diagnostican ya 1.207 trámites, al tiempo que a través de una plataforma digital se podrán realizar trámites en los municipios de Querétaro, el Marqués y Corregidora, con el fin de agilizar los tiempos. A la par de la instalación y toma de protesta de los integrantes del consejo, se aprobó el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2022, con lo que aseguraron, se pensará buscar la obtención del certificado PROSARE emitido por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Con imágenes de David Feregrino, informó para Noticias RTQ, Carlos Espino.